La familia de esta vivienda le solicita a la empresa prestadora de energía de este sector la reubicación de un poste de energía, que con la lluvia de los últimos días ha venido cediendo el terreno, poniendo en peligro a las personas que habitan en este hogar. Aquí en mi vivienda, la electrificadora de Santander, colocaron dos postes, uno quedó bien ubicado y el otro quedó mal ubicado. A mí me da miedo porque yo tengo mis dos niñas pequeñas y estos días ha estado lloviendo mucho. Entonces ahí se revancó, cayeron unos ladrillos, cayó la tierra y usted sabe que a veces en la naturaleza, ese poste me cae encima en la casa y puede haber una desgracia, no lo quiero. Varios años asegura la AFETA que este poste se encuentra en este lugar, pero que con el deterioro de los ladrillos ha hecho que el mismo peligre con venirse abajo. Desde hace años, y que día yo fui, y siempre que hay que pasar un derecho de petición, que hay que hacer esto o lo otro, pero no le colocan cuidado, no le colocan atención a uno. Le digo a usted, señores, gente electrificadora, que se ponga la mano en el corazón y que si fuese usted, pues usted qué haría. Porque también tiene que pensar en el bien de los barranqueños para que los postes que se coloquen tengan una medida exacta para que no perjudiquen a los colombianos ni a los barranqueños. Se espera que pronto haya un pronunciamiento de la empresa encargada sobre este caso que tiene afectada a una familia de la Comuna 6.